Señores, bienvenidos a este concierto que esta agrupación ofrece dentro del marco de la campaña anual de Música a los Pobles, que viene patrocinando la excelentísima Diputación de Alicante en colaboración con el muy ilustre Ayuntamiento de Guardamar. El programa que la agrupación musical de Guardamar les va a ofrecer en la primera parte es el siguiente. Ramón González, la lista de siglo, una suite medieval y por último la máscara de follo. Con todos ustedes, la agrupación musical de Guardamar y su director, don José Antonio Pastope. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!